¡Suscríbete! Apaga otra vez la luz Estaría clave usar esto, amigo, por primera vez El pulsómetro, boludo Pero no sé si este juego es tan de terror como para que me dé un pulsómetro El nivel de Geometry Dash sí que me lo quiero guardar para el pulsómetro Pero podría usarlo ahora Tipo, cada vez que juega un juego de terror o lo que sea Usarlo en otro momento A ver qué onda, amigo, es una locura ¡Ay, no, amigo! Me acabo de sentar en el piso con todo el orto ¿Qué hace Saina explicándome cómo poner el pulsómetro, amigo? Es un montón Lo que tenemos que hacer para poder poner lo que tengo aquí a mi... Bueno, en mi caso sería derecha Pero en lo que estáis viendo vosotros en el vídeo es en la izquierda ¡Ah, yo lo estoy tapando, perdóname! ¡Me la resubió el chiquito! Simplemente tocar cuatro cosas, descargarse Tocar cuatro cosas y descargar dos aplicaciones, easy Dos aplicaciones en el móvil y es muy fácil Bueno, lo primero que tenemos que hacer es... Ahí Listo, ahora sí Pero ahí, ahí, ahí está el corazón literal No, esto, esto va a detectar las pulsaciones literal Hola, gente de YouTube ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me acabo de poner un dispositivo porque eso es lo que vieron recién Me puse un dispositivo para poder medir mis pulsaciones Y voy a jugar un juego de terror midiendo mis pulsaciones Ok, entonces, ahí está abajo ¿Y qué pasa si yo me agito? A ver ¿Se buggeó? ¡No, amigo! ¡Me apió a 136! Ok, se nota que está bajando Me sirve que se note que esté bajando Ey, God, está muy piola, amigo, esto Entonces, gente de YouTube, contexto Acá tengo un pulsómetro que mide lo del corazón Porque voy a jugar un juego de terror No sé si con un juego de terror va a tener sentido las pulsaciones La aposta, pero nada Cuando juegue el juego de geometría Cuando juegue geometría y hay un nivel que tengo preparado Esto va a tener más sentido ¿Vos qué onda con tu vida, pelotudo? Ahí está, mirá, boludo Pulsaciones, activa God, ahora sí, boludo The closing shift No sé si me va a asustar o qué va a pasar, pero Tiene pinta de estar piola Voy a hacer respiraciones para que baje God, God, God Mirá, mirá cómo bajó No, una locura Respiré dos segundos y bajó un montón No entiendo, tenés 87 vidas No, entendiste mal No son 87 vidas Son 87 pulsaciones de mi corazón WSD para moverte Click para interactuar Tab, inventario Shift, run Y C, no sé qué decía I should be on my car by now Debería estar en mi auto ¿Cómo que deberías estar en tu auto? Uy, amigo, ¿qué onda con esto? ¿Hola? Ey, ven que mi corazón está re tranquilo cuando juego Igual no sé si con un juego de miedo tiene sentido el pulsómetro Porque no es como Geometry Dash que te late el corazón rápido, ¿me entiendes? A no ser que me cague todo con algo y a lo mejor ahí aumentan mis latidos Pero lo dudo Ah, tengo que salir Live Apartment Claro, ahí está Tenía que salir, ¿no? Uy, amigo, altó miedo esto Amigo, ¿qué onda con este departamento? Es como un juego raro porque Es realista pero como unos gráficos raros No puedo hacer nada No puedo interactuar con nada Ah, por ahora ¿Te imaginas que se cansa mi personaje y me canso yo? Raperotudo ¿Qué hago? ¿Tengo que bajar al final del todo? ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! ¡Un celular! Pero es el celular de alguien, no es mío ¿Por qué? ¿Me tengo que ir para un lugar de acá? No need to go through there Ok Como que ahora no necesito ir ahí Pero en algún momento lo voy a necesitar No me deja abrir esto ¿Quién es ese? Guys looking for something Excuse me ¿Qué le pasa, amigo? Excuse me Uy, se paró Hey Está buscando algo Encontré esto Le di el celular Es demasiado raro Amigo ¿Y a dónde me tengo que ir ahora? No, se ve allá a lo lejos, amigo, re turbio Pero, ¿a dónde me tengo que ir ahora, chat? Me voy a subir al auto, ¿ok? This is my car ¿Qué es esto? ¿A dónde fui? Uy, amigo, mirá No, literalmente es Starbucks, pero falso Open Uh, está abierto ¿Hola? Ahora, pero no encuentro el sentido del juego todavía O sea, ¿qué tengo que hacer en el juego? Esa es la pregunta No me veo en el reflejo, como en todos los juegos Que no se ve tu reflejo en el espejo Un montón Bueno, supongo que me tengo que servir un café Ahí va, me tengo que servir un café Put away my staff Y tag to senpai ¿Cómo? ¿Qué poronga te voy a hacer? Ay, hola ¿Tú bien? Funahashi senpai Be careful Next time I'm going to tell the manager I'm very sorry Ah, yo llegué tarde y él dijo que no Sin... Ser más cuidadoso no es suficiente ¿Y qué querés que haga? Que te la suquee Déjame joder Tell me you want Dime que no llegarás tarde ¿Entendé? Sí, entiendo Sí, señor No No llegaré tarde otra vez Ah, si tenés algún problema con la orden Hay algún tutorial De videos para vos Ok, me echaré una mirada Ah, y una cosa más ¿Qué cosa? Asegúrate de dejar tu teléfono en el locker Ah, que no puedes textearle hablar con nadie durante el trabajo Ok, perfecto Ahora me querés dejar de romper lo que vienen siendo las pelotas Uy, re bugueado, amigo A ver, ¿y acá qué había? Ah, mirá la basura Ah, estamos trabajando acá, amigo Mirá, ahí se va A ver esto Ah, estos son los videos del tutorial A ver Ok Agarra un vaso de vidrio Sirve ahí Agarra No Uy, amigo Pará, pero hazlo más lento Estúpido Encima es medio raro el juego Porque no tiene sonido, amigo Y lo tapa No, mira, se puede mirar por la cámara Ah, porque tiene que pasar un cliente, ¿no? ¿Cómo dejo la cosa en el locker? ¿Cuándo está el locker? ¿Cómo lo dejo en el locker? Ahí está ¡Ahí está! ¡Al fin! Ahora sí, dejame por favor cocinar O hacer lo que tengo que hacer Un vaso No, esto es una tapa A ver, vaso No, esto es tapa ¡Hola, señor! ¿Qué quiere usted? Le tomo la orden ¿Has dicho chila's coffee? Nunca he ido a uno de estos lugares Chila's coffee Mi hija Suele ser una fan de este lugar Y ahora estoy aquí Y quiero dos de esas Ok ¿Querés un latte y un café? Como sea ¿Cómo puedes cargar Como que se está quejando del precio? No sé, amigo Acá tenés tu café Ah, no A ver, amigo ¿Cómo hago el café? Bancame un segundo, ¿ok? Bancame Ahí vengo Hot drink Esto necesito A ver ¿Cómo se hace el café? ¿De dónde saca esos vasos, boludo? Es que soy nuevo Por eso No tomé la orden igual, ¿no? Porque él como que elige una orden No sé qué onda Ok, agarra el vaso Lo pone ahí y le echa eso, ¿no? Sí, le echa eso Le echa leche Perfecto Saca el vaso Le echa la leche Lo pone ahí y le pone una tapa, ¿no? God, y ese ya está Ok Eh, ¿qué me faltaba entonces? Me faltaba Acá Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahora lo ponía acá Le ponía la leche Ya la puse, ¿no? Y le pone la tapita Ahí va Hola Ahí tenés capo ¿Cómo hago para ver los tickets? Ah, el tab, ahí está Late, coffee Ok, creo que el coffee A ver, para Espérate Ahí, late Se lo pongo acá Late Entonces, ahora hacemos ahí, coffee Y creo que para el coffee Voy a tener que hacer esto Esto Y ya está, ¿o no? Porque es un coffee O sea, no lleva leche, ¿me entendés? Está ahí, ya está Ahí va Ahí va Ahí va capo ¿Te gustó? ¡Soy una locura! ¡Soy una locura! ¡Lo entendí todo! ¿Hola? Hola ¿Te puedo tomar la orden? ¿Escuchaste las noticias? Eh, I hear stalker cases are on the race On the race No sé qué es eso Un saludo Bueno, no te tenés que preocupar mucho Como yo Dark mocha chip Chilacapuchino Ay, me pidió una banda Chilapuchino Ay, lo voy a tener que improvisar Ok Lo improvisamos Ah A ver, es un café sí o sí O sea, no hay chance A ver, ¿qué es esto? Cocoa No, es cold Es frío Chocolate chip Ok, para, 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 para A ver, a ver, a ver Este es el de frío Agarra un vaso de vidrio De vidrio Porque es frío Le pone en la licuadora Pone eso ahí Le pone leche Y le sirve eso, ¿no? Y le pone chocolate A ver Agarra un coso de vidrio Lo pone acá Agarra Agarra esto Lo pone acá Pone hielo Y lo cruje Ahí va, perfecto Ah, porque es frío, es verdad Le pone leche Y agarras así Y le pone esto Después le pone chocolate Y después le pone cocoa Ahí va Y después haces así Y le pone la tapa Soy una locura Mirá lo que te hice Soy una locura, ¿viste? ¿Qué crees? ¿Te lo tiene para la cabeza? No tiene café Pero no tiene No lleva café, boludo Ya te lo hago Agarra un toque Se me complicó Agarras así Y lo sirve Hola Acá está, mirá Mirá tu orden 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 ¿Te gustó? ¡Vamos! Sí No, son un montón ¿Quiénes son estos? Hola Alto miedo Ustedes A matcha cake, please No, me pide una torta No te lo puedo creer Deja de empujarme Lo están empujando Assaulted caramel mocha Uy, amigo Me la están Traijardeando Una locura Then I have Matcha Chilapuchino ¿Y quién quiere el otro? One pumpkin cake Oh, boludo Paren de pedir ¿Puede ser que se llena La vecindad? Sí, boludo Se recontra llena, amigo Deberías decirlo primero Dale Yo te compro Yo compro una ¿Qué querés tomar? Solamente Sí, lo Tiene plata White mocha Ok Algo de comer No, solamente tomar Perfecto Oh, come on Let's order some food Oh, dale Pedí algo de comer El típico G de amigo No quiero Te estoy diciendo Solamente quiero tomar Pelotudo Estupillota Ok American Waffles Amigo Voy a estar tres horas Con este pedido ¿A dónde estás mirando? ¿Cómo a dónde estoy mirando? ¿Escuchaste ese ruido? ¿Qué ruido? No escuché nada Oh, probablemente no sea nada El viento Cambié de opinión Un apple pie Bueno, dale, boludo ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Al fin Media hora de charla, amigo Un matcha silapuchino Un salte de caramel mocha And one white mocha Matcha cupcake Pumpkin cake American waffle Y apple pie No puedo creer Que lo recordaste todo Y si soy un capo mío Vamos a estar esperando Ok, perfecto Siéntense Siéntense Siéntense, por favor Uh, pará La orden Si no, no entiendo un pito Ah, la mierda No, mira todo lo que toque Matcha chifon cake A ver, a ver, a ver Ok Ah, acá está el matcha Ah, pero eso no se cocina Se empaqueta nomás Es verdad No se cocina Vamos a servir todos los Los cosas primero Matcha chifon cake Ahí está Perfecto Hola Acá está, te lo sirvo No, qué rápido Que estoy ordenando, mío White mocha White mocha Sí, es un café Coffee Más steamed milk With With chocolate sauce Más steamed milk Más steamed milk No, se lo estoy haciendo como Se me canta el culo igual Pero bueno White chocolate sauce Listo, ¿no? Ya estaría Uh Amigo, lo serví increíble Amigo, es el juego con menos sentido Para tomarme los latidos del corazón ¿No? American waffle Acá está, listo Tomá, capo American apple pie Ok, ok, ahí voy American apple pie Acá estás Listo, ahí voy Ahí está tu American apple pie Salted caramel mocha Ahí voy Café Más leche Más Caramel sirup Y chocolate sauce Y chocolate sauce Fácil, ¿no? A ver Sirvo la chele Ahí va Caramel sirup Y hassle Listo ¿En qué me equivoqué, pelotudo? Ah, a lo mejor la leche no me la contó, boludo Porque la leche no la... Creo que la leche no me la contó, chat Cuando agarro algo Me suelta lo anterior Entonces la leche me la contó como que no la puse Ahora sí A ver ahora Ahora sí Bueno, por suerte vi cuál era el error Macha Chilapuchino Macha, 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 macha Chilapuchino Hielo, leche Ok, listo O sea, lo quiere sencillo Quiere hielo Leche Chele Macha powder Y la crema Whipped cream Uy, rico se me derre la crema Y ahora sí, ¿no? Hola, tardé un poco porque me bataté Ya están todas las órdenes, ¿no? Chau Gracias por venir No vengan nunca más porque voy a tener que hacer una banda de cosas El terror es laboral Amigo, literal, me están haciendo laburar Hola, buen día Amigo, estoy bien corriendo Acá está mi orden A ver, tu orden, capo A ver No me dijo nada Solamente acá está mi orden ¿Qué querés? Un late ¿Tan fácil? El verdadero late Es lo que yo tomaría A ver Ponemos esto acá Esto acá Listo, acá está tu orden, capo La orden más rápida que hice en mi vida Y es que era sencilla O sea, era relativamente fácil Ey Soy un investigador privado No ¿Notaste algo sospechoso en el área? No Hay numerosos reportes de personas ¿Qué es jarrased? Jarrased Ah, siendo acosadas Básicamente Siendo acosadas Hay numerosos reportes de personas siendo acosadas Me estaba preguntando si viste algo en el store O sea, en la tienda No Bueno, en realidad sí, la chica Tenemos que decirle sobre la chica Que nos dijo que habían cosas perturbadoras Llámame si algo pasa Ok Intenta cerrar la tienda temprano Si no querés meterte en problemas Ok Ok Lo haré No, mentira Igual sí quiero cerrar temprano así Tengo una excusa para Así tengo una excusa para irme Sweep on the floor ¿Qué es eso? ¿Puedo agarrar mi teléfono? My car key No puedo agarrar mi teléfono Sweep the floor ¿Qué es eso? Amigo Este juego es muy raro porque Supone que es de terror amigo Pero no sé qué está pasando amigo Tiene la pinta de que me voy a comer un screamer Al final de todo el juego O algo así Returbio Además se escucha un sonido de barrer el piso No sé Es returbio amigo Muy raro amigo El juego Ok Limpio eso también Este es el último Ay no Ya se viene el otro ¿Hola? 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 Hola Me voy Me voy Me voy Me voy Nos vemos 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 Ay no Tengo la llave adentro boludo No Tengo la llave en el locker No Tampoco En el locker Me va a estar esperando tu mamá No Olis Vengo a buscar mi celular Y me voy No Ah Tengo que levantar la corriente No Me resusté al pedo amigo Solamente tenía que levantar la corriente Nomás Hola Hola pedazos de capo Ah acá está Mirá Listo Uy una leche ¿Qué es esta leche acá? ¿Hola? Hay leche tirada por todas partes Hola ¿Alguien quiere que le sirva un pedido? Ahí está Tengo que dejar la leche acá Listo ¿Y ahora qué? Dejé la leche Ah Acá hay otra leche Ey Dejen de darme leche Por todas partes No Eh Ok Dejo esto acá Perfecto Listo 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 Empezaba a subir Aparte de los latidos Subían de a poquito Pero subían Lib Wait Lib Ah ¿Hola? Chat ¿Qué significaba ese texto que estaba ahí? No me deja correr ahora Quizás tengo que ir al estacionamiento de vuelta ¿no? Como que ahora debe ser el día 2 ¿no? Para ¿Hola? Ahora como que debe ser... Sí, el día 2 Estará el tipo de vuelta ahí El pelotudo estupido ¿Hola? Ay, no está Ah Lo mejor es el que estaba acá Era un acosador terrible Go to work Ah Y ahora se va a trabajar Otra vez Estás agachado ¿En serio estaba agachado? Por eso no corría Ah Estaba agachado Alto idiota amigo Por eso no corría Ok Es un día de trabajo Igual que antes Ok Ah Ay Ya sé lo que va a pasar el juego Por eso es que no estaba pasando nada Les explico el contexto Mirá Ahí hay otro trabajador Les explico el contexto ¿Ok? De a poco el juego se va a ir volviendo más tétrico No sé por qué siento eso De a poco el juego se va volviendo más tétrico Y va haciendo... ¿Por qué me están aumentando los latidos del corazón? ¿Qué es? ¿Porque estoy hablando y respiro menos Y me late más el corazón Porque no estoy respirando tanto? Entonces para mí se va como poniendo más tétrico Cada vez que va pasando los días y eso Hola Hola ¿En serio? ¿En serio? Tarde de vuelta ¿Te dormiste? Lo siento No Yo lo siento ¿Cómo? No quiero que llegues tarde Es la segunda vez Un poco más de entusiasmo te ayudaría ¿No crees? Vale, pará Hater de mierda ¿Por qué no le preguntas a tu mamá de despertarme? Porque yo no vivo con mi mamá como vos Pedazo de estúpido Yo estoy independizado Cabeza de termo Estúpido Tomá Tomátela Estúpido Tomátela Imbécil Y no vuelvas Estúpido Idiota Pisame si tenés huevos Pisame si tenés huevos Vamos a trabajar Hola Vengo a dejar todas mis cosas Aliz No sé para qué poronga agarro esto Porque no No hay que limpiar nada ahora Pero bueno Hola Hola Mi amigo returbio Bueno ¿Qué onda boludo? ¿Ordenaste para ¿Te vas a comer todo esto? Un coffee Así es fácil La mierda Ahí está Toma el café ¿Qué más? American American apple pie Ok Voy por tu apple pie American waffle ¿También querés waffles? A la mierda Querés de todo Ahí va ¿Qué más querés? American scone caramel A ver American Esto es American scone caramel toffee Toma capo Cuidado que hay un acosador ahí en la ventana Se está yendo Ah Ey girl ¿Cómo que ey girl? Muchas gracias ¿Cómo? Es impresionado Salí de acá Pedazo de acosador del bosque Vivo aquí más de 15 años Ey chica Algo no está bien en este lugar No creí eso porque No estaba en la ciudad Quizás Por el hombre de ahí ¿Qué hombre? Se fue ¿Eh? ¿Eh? Supongo que habrá sido mi imaginación ¿Estás embrujada por casualidad? Ok Bueno Quizás yo lo estoy Estoy llegando tarde Me tengo que ir Chao capo ¿Por qué me trató de mujer? ¿Soy mujer? Chao Yo soy mujer ¿Y no me enteré hasta ahora? Sí A ver Pedazo de acosador Te voy a revoler con el taco Tengo un taco No Salí vos Salí sos un acosador Se llama 911 La concha de tu madre Hola Salí acosador del bosque Más milk ¿Cómo? ¿Querés leche sola? Igual banco la leche sola ¿Eh? No a todos les gusta la leche sola Pero yo banco Igual No sé Más leche sola ¿A quién le vas a dar leche? Vainilla Chilapuchino Espero que te guste Invita a la casa Perdón por juzgarte ¿Ok? No creí que te iba Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Podría ser integrante De los BTS igual Ah perdón No te hablé ¿Quién es? Yo ¿Por qué pasó caminando así Boludo? Estoy bien Ay Me está chamullando No estoy disponible ahora Sos muy linda ¿Puedo tu número? No ¿Querés ordenar algo? Tu corazón No Que mirá mis latidos Van a aumentar Creo que voy a tomar Tu recomendación ¿Quién es que yo le sirva Mi propio café? ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre Me llamo Tomás De Double Chocolate Chilapuchino Ya veo ¿Cuál es tu número? Re molesto ¿Ordenarle el chocolate Chilapuchino O darle mi número? Solo contáctame ¿Ok? Sí, le voy a dar mi número No va a pasar nada Es un número fake chat No le voy a pasar el mío real ¿Qué se piensan? Caramel Macchiato Ordenó Uy, un Caramel Macchiato Eso yo lo pediría Uy, el Caramel Macchiato Me hizo un experto en... Experta, perdón Me hizo una experta En hacer cafés Separa, te doy Toma El Caramel Macchiato ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu en рассказывador? No lo diría ¿Cuál es tu? No lo diría ¿Cuál es tu? Se fue re rápido Amigo, se tomó el palo en un pedo Hola, basura Me dejaron un montón de basura No me dio su Instagram No, ¿quién viene ahí? ¿Quién sos? No ¿Cómo tiro toda la basura? Ay, acá estaba el pedófilo No, me dejó algo ahí No, sacó una foto Ah, pará, pará, pará Take out trash ¿Pero cómo hago? Ahí está ¿Y tengo que hacer eso con todas las cosas? Uy, está re dura la mesa No, no, ese auto es re sospechoso No, ese auto es full secuestro Al alto miedo, se está acercando Pará, pará, limpiá, limpiá, limpiá Limpié todas las mesas, ¿no? Me queda solamente sacar la basura Ok ¿Pero la saco afuera o la saco acá? La saco afuera, ¿no? ¿Hola? No me mates mientras saco la basura ¿Listo? ¿Día terminado? Sí, día terminado Estás rara la situación Colé, 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 colé ¡La puta que te parió! Estupida, idiota, conchuda tarada Mirá por dónde caminás ¡Jesús! ¡Qué feo bebé que tenés! Iota Creo que el pulsómetro no vale la pena en este juego Solamente me parece que funciona para Geometry Dash O situaciones donde me ponga re nervioso pasando algo Creo que en los juegos de miedo no cuenta ¡Hola, estupidiota! Hoy es tu primer closing shift No sé qué concha es eso Tengo una pregunta ¿Encontraste clientes raros? Sí, el otro, hay uno re raro Que espió Solamente, o sea, focusea Como que preocupate por el trabajo No le des importancia ¿Ok? Actualmente estoy asustada ¿Crees que crea que alguien esté interesado en alguien como vos? Adivino, vendré volando para ayudarte si algo te pasa Jaja Chupame la concha dos veces Andate a la concha de tu madre, estupidiota ¿Hola? Uy, tienen pollera Algo de la cosa me van a decir seguro Voy al baño ¿Puedes ordenar un macchiato para mí? Sí ¿Un macchiato? Ok, perfecto ¿Un macchiato? Yo quiero cinnamon roll Churros Y A cup of coffee ¿Vas a comer todo eso? Le preguntan Sí, más con alta u la vino Y un matcha Chilacapuchino ¿Qué? Chilacapuchino No puedes No puedes ser en serio Un caramel Al caramel macchiato Hot Please O sea, caliente Por favor Me dijeron todo ¡Como el orto! Te dijo que quería un macchiato la que se fue al baño Strawberry and cream roll Acá está tu cream roll ¿Te gustó? Uy, amigo El cortado con crema es god Es god el café cortado con crema, amigo Matcha powder Y whipped cream Ok Matcha powder Matcha powder Matcha Matcha powder ¿Te gustó? Listo ¿Y la otra no sale del baño? ¿Qué onda? Está Alta diarrea tiene Gracias, te pagaré Te pagaré Puso Mari Y le puso Bueno, gracias Porque le pagó Remy, básicamente ¿Vos quién sos? Es un agente oficial en Uh, aquel viene titilando ¿Qué le pasa? Hola Hola ¿Y ese quién es, boludo? Voy a salir de mi local, capó La, late, por favor Uy, viene re nervioso Eh, un late 370 yen A ver 4, 5, 6, 7 No, hasta 300 no llega ni en pedo contando así, boludo No puede pagarlo Bueno Supongo que la próxima será Yo apago el resto Tiró este Uy, amigo ¿Viste quién es? Pero en serio ¿Le tenemos que decir a la policía o algo? Bueno, técnicamente Él no hizo nada No quiero Meterme en ese asunto Creepy Para nada Quizás es otro Raro Y ahí se van Ok Sé un buen samaritano Eso es lo que mi padre siempre me dijo Ah, por cierto ¿Han visto algún fantasma? ¿Cómo? Ya veo Te estarás bien Pero ¿Cómo? Chat, yo no sé si a veces Algunas cosas las traduzco mal Pero lo intento Quiero un vainilla latte Ok Easy Un latte Mira, te lo voy a hacer en tiempo récord Tiempo récord Ahí va Ey, estoy más perfeccionado con las orden Y se parece a Justin Bieber Bueno ¿Tengo que limpiar otra vez? ¿Hola? Creo que tengo que limpiar otra vez Las mesas, ¿no? A ver, tiene sentido Porque siempre comerían acá ¿Me entiendes? No sé qué onda El que había dejado acá la foto Amigo, re turbio, ¿no? Medio Sh, turbio Uy, esto Dejaron un quilombo Señor Señor, lo estoy viendo Señor, cerramos Dios mío, se fue ¿Dejó algo? El día que nos conocimos Sí En Chilas Ella me sonrió Como una flor Solo pensaba que ella Hacía mi corazón Que mi corazón palpite Supongo Algo así, ¿no? Ella es mía Ella es mía No, re turbio Yo no soy de nadie Yo perreo sola 12 del 5 Ah, arrancamos con 10 del 5 11 del 5 Y 12 O, o Cómo, o, cómo ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda con esa foto? ¿Qué son eso? Y hay una leche Y una ¿Y qué es eso? Es un Es una salchicha ¿Qué es eso? Es un ¿Qué es una? ¿Qué era? ¿Una salchicha? ¿Un churro? Amigo, ¿qué era eso? Ay, me acaban de tocar el timbre Que por fin soy el número 1 O algo así Como el más importante No sé a qué se refiere Mal, es el del BTS El que le dimos el número Ahora me va a acosar Supe que ella Sentió lo mismo que yo Le di el número Y ya se quiere casar No, no Un montón Dejarle Uy, amigo Me va a estar esperando afuera ¿Hola? Ay, no Ay, me va a estar esperando afuera ¿Hola? Señor ¿Hola? Los BTS No quisieran Que me hagas eso ¿Hola? ¿Aló? Ay, no hay nadie Ay, qué bien Ay, me puedo ir a trabajar Ay, no había nadie No te lo puedo creer Que se me abrió el coche, boludo No, no te lo puedo creer Que se me rompió el motor El auto no va a arrancar Tengo que tomar el bus No No, no Esperar a la parada de bus A esta hora es un montón ¿Por acá tengo que ir a tomar el bus? Ay, alto miedo Ay, alto miedo Acá está Ay, señor ¿Sabe manejar? Está re cagado ¿Por qué paraste? ¿Señor? Ay, sube alguien Ok, estoy re traumada Me está latiendo mucho el corazón Ey, ¿qué me mirás? Pervertido Mirá para adelante Concuerdo ¿Hola? Ahí se fue Ah, ya llegué acá Mi trabajo ¿Hola? Hola, vine a trabajar Hola ¿Y por qué hay un auto ahí estacionado? ¿Quién es? Ah, es del trabajador estupido Que ahora me va a renegar Porque otra vez llegué tarde, boludo Me lo voy a tener que fumar de vuelta, boludo ¿Dónde estás, estúpido? Yo voy a hacer mi trabajo Ok ¿Qué falta? Hablarle al ¿Y dónde está? ¿Cómo le hablo si no está? ¿Lo habrán asesinado? A lo mejor lo asesinaron, chat A lo mejor lo asesinaron Perdón Tocó la puerta, ¿eh? ¿Cómo tocaba la puerta? ¿Qué sos estúpido? ¡Pajero! Me cagaste asustando Dejame solo ¡Andá a trabajar! Se las retomó Hola, hola Hola, señor ¿Qué tal? No, una banda de orden ¿Me podés apagar el motor? ¡Oh! ¡No! ¡Es Slenderman! ¡Oh, amigo, pará Yo no puedo trabajar así Amigo, apagadme el motor ¡No escucho nada! Caramel, macchiato Toffee Ah Ok, voy a hacérmelo como me lo acuerdo Puesto acá No, ¿qué sirvo? American, caramel, toffee Eso era un producto, ¿no? Ok Piden lo mismo Clave Eh, ¿vas a ordenar algo o te vas a quedar ahí sentado? Señor Me está dando miedo ¿Puede retirarse de la tienda? O retira algo o se va, ok Hola, señora ¿Qué quiere? Un gusto Me gustaría Me gustaría Me gustaría un té verde latte ¿Estás solo? ¿Estás sola? Voy a darte esto si querés Este brazalete ¿Cómo? Es para como espantar el mal, ¿no? Deberías tomarlo Lo compré en un En un comercial de TV Solo por 9.900 yen ¿Cómo? Es millonaria la vieja Se compró un lazarete por 9.900 Claro, es como un rosario eso Eso En este día A esta edad Es más conveniente comprar Cosas Por el teléfono Ahora el orto, vieja Te sirvo el te vas A ver ¿Me lo pongo? Ya me lo puse, ¿no? Estoy pensando que me puse lo del corazón al pedo, amigo Porque creo que sirve solamente para geometrías O para juegos como esos ¿El señor no dejó nada? Mmm, puede ser Ahora después tengo que mirar Estaba sentado en esa silla Hola, señorita ¿Cómo va? ¿Por alguna razón ¿Sos modelo o algo? No Perdón Pero definitivamente deberías Usar ese estilo que tienes ¿Querés que Querés venir a mi oficina? Dame tu número Perdón No estoy seguro Sobre ese tipo de cosas No sé si dice eso Pero más o menos sé si Eh Quiero salted caramel mocha Ok Te lo voy a hacer frío ahora Por pelotuda O sea, capo ¿Me esperás que me voy a servir flan y vuelvo? No, amigo Entró en bolas Y encima hizo el jijijá Cuando justo Ey, ey Muy caliente hoy Quiero un caramel Si la puchino Eh, disculpame señor ¿Podrías por favor Ponerte algo de ropa? Y no hacer esta escena Ey, dale No voy a estar acá Por mucho tiempo A ver Yo se lo daría Para que se vaya ¿Me entendés? No iría a las cosas legales Porque puede reaccionar raro Porque es una persona rara ¿Qué? ¿Estás preocupado por mí? Gracias Pero es un día caliente Está frío afuera Bueno, no sé esto Nadie está acá No me deja moverme Solamente me deja apreciar su baile No puedo moverme Puta, qué rico, eh Bueno, ya que estoy al pedo Me voy a aprender su baile Hasta que el juego ande Fracasado Te vas bañado Te vas bañado Que te arreglen bien el ano Amigo, la concha de tu madre ¿Te puedes ir en mi local? Por favor El final bueno ¿Qué es el final bueno? Ahora quiero saber Cómo termina, boludo Continúe Chicos Voy a enseñar el pene Mañana en directo ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Dónde está el senpai? ¿Senpai? Senpai, 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 senpai ¡Ah! ¡Ahora sí anduvo bien! ¡Ay! ¡Hola, señor! Hola A ver ¿Qué quiere? No le voy a hablar No le voy a hablar Y que me deje la orden ¡Hola, hola, hola, hola! Me da el brazalete Ok, perfecto American Waffle El pulsómetro Más al pedo Que cocina de avión, amigo Perfecto Ahí tiene su orden Por favor, retírese de mi local Amigos, que lo tuve Que hacer todo de vuelta No, ahí viene de vuelta ¿Por qué casi baila en la entrada, boludo? No entiendo No, no, no Señor Por favor, váyase Por favor Se me va a bujar el juego de vuelta Por favor, váyase No It wasn't So Legally Penal code ¿Debería llamar a la policía? ¿La policía? ¿Eh? Luego pienso que debería ir a la casa Pero Pero estaré de vuelta ¡Ché! ¡Tómatela! ¡Pilotudo! Ahí está Bien No se bugueó, amigo Qué rico Clean the toilet Ok, limpiamos esto Perfecto ¿Pero qué tanto del baño Tengo que limpiar, amigo? ¿Tengo que sacar la basura de vuelta? Ok, voy ¿Papel higiénico ahora acá? Ah, acá hay papel Mirá Tiramos esto Tiramos esto Vamos a reponer el papel Vamos a reponer el papel Ahí va ¿Listo? Listo Calisto ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Olís? Nada, de repente estoy jugando al Fine Etat Frase Ok 1.45 Pero ¿Tengo que hacerle la orden en ese tiempo? Un late ¿Querés que te haga un late rápido? Ah, señor Acá tienes un late Váyase de mi local Por favor, gracias No, ¿y este qué? No Otro late Pará, pará, pará ¿Cuántos late quieren? Váyase de mi local, por favor ¿Otro más? ¡Otro late! ¡Otro late! No, no, no Basta de late Por favor Que no quiero hacer más late Ah, ya está ¿Otro late? Otro late No te lo puedo creer Basta de late Ah, se me va a explotar el cerebro Tanto late ¿Basta? No, no Trece Dos Uno Hago el late ¿Hago el late o no? No sé Yo lo hago Voy a hacer el último late ¿Hola? ¿Hola? Os voy a hacer el último late ¿Ok? ¿Me dejan hacer el late? Por favor ¿Qué pasó ahora? ¿Se cortó la luz? La 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 luz ¿Hola? ¿Ya no puedo abrir esta puerta? ¿Y esta tampoco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Esa soy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Espía? Uy, ¿qué onda? ¿Y qué pasó ahora, boludo? No se lo han entendido un culo Uy, hay banda de nieve Se está escuchando algo Señor, ¿le ayudo a sacar la nieve? ¡Ay, la! ¿Qué podongas haciendo ejercicio hasta ahora con la nieve? Tiene siete años Llegué, pero no tengo el auto No Cosas perturbadoras están pasando en Howard Hola, día de trabajo ¿Estás en el baño? ¡Ah! Arre Estás en el Espera que todavía no abrimos ¡El investigador privado! ¡Hola! Entonces, mis sospechas eran ciertas Encantado de que me contactes Y si nunca te contacté Por eso tenés personas como yo Claro, investigadores full privados Voy a pegar un vistazo alrededor Y ver si puedo encontrar algo Ok, sírvase ¿Alguno quiere un latte? No tienen cara de tomar latte Hola Salte el caramel mocha Y un dark mocha chip Vi a alguien afuera tomando fotos ¡Ah! Decía que es el día como de sacar fotos O algo así Porque había alguien afuera sacando fotos Y supongo que será el investigador privado O un stalker ¿Qué? ¿Estaba tomando fotos ¿Al de la tienda? Sí La tienda Y vos Ok Salted caramel mocha Y chocolate chip Chilapuccino Ok El salted caramel mocha Era una locura Tipo Te pedí una banda de cosas La verdad Me tardé como 3 años En hacerte esto Está listo Adiós Que tengan una buena noche Es el juego más raro que juego en mi vida Y encima justo ahora Me pongo un pulsómetro Y no me está corriendo nadie ¿Y qué es ese auto que está ahí? ¿Por qué está ese auto? Ah Porque está el detective también Una escalera Señora casi mata al bebé con la puerta Uy ya nos habíamos visto antes Dame aquí tiene Y el bebé que va a tomar No tiene ningún bebé ¿no? No hay bebé Uy re turbia Dame lo usual Lo que siempre tomo No sé por qué hablaba así la señora Pero lo hablaba así Uy lo usual A mí me da una cagadera con lo usual Algún día me lo voy a acordar de memoria Pero no tiene pinta Ey Are you repairing the store's antenna at this hour? ¿Antena? Si me pregunto lo mismo Qué parón de antena Vi a alguien en el techo ¿Cómo? No debería haber nadie en el techo Puede ser el investigador Quizás Debería ir a chequear Puede haber sido mi imaginación Anyway De todas formas La bebida por favor Ahora cuando se va Me va a dejar ver el techo seguro Ahí está Chequear el Louvre Ah Con la escalera ¿no? Ok Climb No Sí Uy a ver Uy esto me hizo acordar Resident Evil La manera en subir Le faltó la alemación Pero era Resident Evil fuerte No hay nadie en el techo Creo que es una falsa alarma Bajamos Sí Me estaba pelotudeando La vieja pelotuda Me estaba full pelotudeando ¿Quién cortó la luz? Ah Era una banana Tengo que cerrar Rápido ¿Y cómo cierro? Amigo no veo nada Unlock door Sí Pero ¿Qué pasó? Ah Estaba dentro de esta habitación Returbia Ah Ahí está la habitación Que hemos visto Algunos pesadillas O como algunos sueños Flip the sink to closet Voy ¿Qué te pensás? Pedazo de Persona turbia Que viene a mi local Tonto, idiota, estúpido, talado No ¿Dónde están mis cosas? No No, se fue ¿What? ¿Tengo que matarlo? ¿Tendré que ir afuera otra vez? Y corre ¿Qué onda, amigo? ¿Qué está haciendo? ¿Se está muriendo O está matando a una cabra? Bueno, amigo Ok, ok O sea que es por otro lado Ok ¿Cómo hago fotografías mías? ¿Era en esto? 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 Ahí está Ahí está Abrimos la ventilación Abrimos la ventilación No, me está forzando la puerta Alto miedo No, me está forzando la puerta, amigo Ah, está atardando una banda en desatornillar Ah, está la puerta al baño Ah Dale Ahí está ¿Me escapé? Carqui Si voy por allá seguro me mata Quiero ir por acá Esa te va a dejar No Subió mi auto ¿Hola? No No Otra vez Todo No Sí, a ver Bueno, es que Me dieron la llave del auto Y lo primero que se me ocurrió fue correr al auto ¿Me entiendes? O sea, es como No Me voy a pensar dos veces los movimientos Pero es que Como no lo juegué No sé qué puede llegar a pasar Cole, cole, cole Cole, cole, cole Cole, 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 cole No puedo ponerla No Mató al investigador ¿Cuál era el lugar que tenía? Acá está Ahí está Trepar Hola, manito Estoy afuera Una piedra Ah, a lo mejor sé que ahora puedo entrar al auto Porque tengo una piedra para pegársela en la cabeza Ahí está Pero ahora tengo la piedra, ¿no? Ahí está ¿Y pero qué pasó ahora? No, se chocó Se chocó No, otra vez no ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Agarra el bloque! ¿Por qué agarré la piedra? Para metértela en la concha, boludo Tirá la piedra Ah, me quiero morir O sea, para mí se buggeó la partida o algo así Dale, voy a ir directamente al techo Ahora un bloque ¡Ahí está! Primero ir yendo al techo y tirándole el bloque ¡Cayó re duro! Sonó a hueco eso Maté a un hombre Así que tomé el coso ¡Ay, no sé qué hice! No, ¿y el stalker? ¿Qué pasó con el stalker? ¿Qué pasó con el stalker? El cable está actuando raro de nuevo ¡No, es el stalker! Debería llamar al dueño ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ding, dong! ¡No! Se me cayó cuando me bajé del auto Me quiero morir Me pego una ruñada, ¿ok? Yo voy por este lado ¿Hola? ¡Corrí! ¡Ay! No, va a estar el stalker ahí ¡No, el armario! ¡El stalker! ¡El stalker está en el armario! ¡Está en el armario del stalker! ¡Date la vuelta, pilotudo estupido idiota! Porque vos le diste el número Conclusión No entendí una poronga Y lo segundo ¿Para qué concha me puse el pulsómetro? Si no sirvió de nada Conclusión El pulsómetro hay que usarlo cuando juegue Geometry Ash Porque ahora no me sirvió Espero que... No, amigo Me hiciste re cagar Te vi de re ojos No ¿Se puso Tiago en mi CPU? Amigo Se le veía esto Amigo Encima estaba jugando un juego medio de stalker Y Tiago se puso así en mi CPU Chat, ahora sí Los amo un montón Muchas gracias por mirar Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado de este stream A mí me pareció God Estuvo re piola Muy contento de estar acá en Andorra Y de meterle ahí a los directos Casi todos los días O full todos los días Así que nada Pronto es el ex sensible Guacho Quedan 5 días para el ex sensible Cada vez queda menos Así que nada Muchas gracias a todos por bancar Los amo un montón Gracias por estar ahí Gracias por el directo chat Lo disfruté un montón Chau